This could be us, so back to what I would say This could be us, take us Hola que tal amigos como están los saludos compadictos a las pinball Amigos venimos de visita la maquina de 5 a 6 7 bolas de 5 barotes Esta vez vamos a estar apostando 1400 créditos y vamos a ver como nos va Ya saben amigos si son nuevos en el canal por favor suscríbanse y activen la campanita de notificaciones Para que youtube la notifique cuando suba un nuevo video Ya que la neta aquí te conviene porque mínimo subimos 1, 2 o hasta 3 pinches videos diarios Y la neta la neta te garantizo que te vas a divertir Y bueno amigos vamos a ver cuantas banderitas se esta dando Y vamos a ver si nos deja ganar algo el día de hoy A huevo Buenisimo amigos nos dio un pinche brasilito esta dando de 4 banderitas Y mandamos los primeros saludos Un saludo a Carlos Yair, a Ricardo Carmona, a Axel Saúl, Jorge Colín y Uriel Olvera Un saludo a todos ellos amigos Ya sabes que si quieres un saludo también aquí en el canal Por favor escríbela ahí en los comentarios Y claro que si en algún video te vamos a saludar A huevo cayó esa pinche 2 está buenísimo amigos Y esa bonus exquisita Vamos a ver amigos vamos a ver si luego luego empezamos a armar un solo juego chingón Un juego mamalón ya saben que Compaditos Juega Ingencia amigos la neta Ay papá ya estaba ese pinche bonus Mi pedo se fue la 11 Vamos a ver amigos no hay que aguitarnos todavía Vamos iniciando A la madre Nada más que la palanca si esta algo fea amigos Esta me dio un buen madrazo con el resorte No mames se larga la 6 Luego luego nos empinó Ni modo Vámonos con otro jueguito amigos Nos dio la 2 y la 14 Vamos a darle Por cierto amigos Ayúdanos a compartir ahí sus redes sociales Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram Para que este hermoso canal de máquinas pinball Siga creciendo cada día más amigos Y claro que si le siga trayendo más contenido A huevo nos acabaron las pinches Alemanias con un Turquía Turquía o Inglaterra Vamos a ver si se va a dejar la chiquita Luego se pone coquetona y no Ay chiquita esa está hermosa palos Oh esa pinchocho no culera Tan bonito que se estaban armando los pinches juegazos aquí amigos Vamos a ver cual prendemos Hijo de su pinche madre Vamos a prender a Argentina amigos Es el bonus y es esa pinche 16 Vamos a darle amigos Ojalá y caiga la neta Ahí está A huevo Buenísimo amigos Se vino a meter hasta la pinche 16 A huevo Quedo con Tokio amigos Sacamos ese pinche Argentina Por 6 amigos 15 por 6 Quien sabe cuanto sea 900 créditos Los pasamos del otro lado Y ya le pegamos a los 2000 créditos amigos Y hay que darle macizo contra el piso Porque si no No hay que apendejarnos Porque si no luego nos empiezan a robar la lana a las máquinas Y vamos a darle otro ratito amigos Ya saben que su compadicto no quiere dejar cortos los videos Pero pues ya hay que saber también cuando retirarnos amigos Por cierto por ahí también los estoy leyendo en los comentarios amigos Algunos de ustedes que han sacado unos premios bien jugosos Que me han dicho el bonus por 6 también Ya saben saquí puro compa Que es adicto a las timbal amigos O también la de frutitas también tan chidas pero Pero casi no encuentro yo amigos Si no le subía de esa madre De hecho cuando le subía máquinas tragamonedas de 2 pesos Tenía que ir casi al otro lado del estado de México Pero pues si Está cañón la neta Vamos a ver amigos Ah esa 8 está bonita Buenísima Vamos a ver si armamos el No manches se largó al 9 Está tentador pero la neta no Vámonos tranqui amigos Vámonos con otro jueguito Buenísima Nos dio la 10 y la 9 Sale Nos prendió 4 banderitas Uh papá y lucecitas Ojalá cayera una de esas Ojalá amigos Porque luego se pone cachonda la máquina y no deja Como por ejemplo Se quedó dudosa ahí en la En la 2 Ay ahora si ya entró Ahora que entre la La 9 es la chida La 9 Pambi la 8 Cámara Vamos a buscar Ay papá Cámara estamos prendiendo la Alemania amigos Vamos a buscarla aquí en la 10 O si se quiere presentar También el El Corea Pues sin bronca No Se largó el bonus Ese bonus ahorita No la neta no me latía 12 Hijo de su pinche mal Se vino hasta el 16 Nos dio la vuelta 2 y 9 Vamos a darle A huevo de Inglaterra Como me encanta esa banderita De la Inglaterra amigos Luego hay a veces Cuando no se pone cachonda la máquina Y deja entrar bien bonita Esas pinches Inglaterra Como no tienen ni idea amigos Obviamente también es después de haber practicado un rato También jugando estas madres Nooo que jalada A la madre Que entre la 8 chiquita Y que la busco la 6 Ese bonus A la neta entrando la 8 Podemos armar Tierra una hilera El numerito Dale la 13 Esperamos a comprársela a la 6 A ver si se mete ahí amigos A huevo Como de que no Buenísima amigos También por ese pinche Corea Con todo Ahí está chiquita Vámonos recio todavía Seguimos en los 2000 créditos cerraditos amigos A huevo Vamos a buscar ¿Es Argentina o es Brasil? No mamis Me la aviento hasta la 5 Vale Vámonos con el Argentina Los argentinos amigos La 3 chiquita Ahora por aquí la 2 Pero a mi Creo que se quiere armar en Inglaterra amigos Venga Toma el perro 7 hijos pinche mar No mamis Ahora si se la llevo Solita amigos 11 y 16 Ya va a empezar a dar números feos Yo creo que es tiempo de retirarnos Bambi Nos quiere prender un chingo el Brasil Pero Lo pone coquetona Y no deja la chingadera amigos Pero la queremos aventar a la 1 Y no sale Hijo de su pinche madre Vean amigos Todas se regresan Ahora si ya se voy a meter la La 6 Pero no entiendo Por qué me la regresa A ver las 2 chiquita Cachonda Pinche madre A la bestia Hasta la 14 No mamis Son jaladas La neta Literal Unas jaladotas Vamos a ver Vamos a Ay que hermoso Sale 7 y 6 amigos Vamos a tratar de hacer una hilerita Y vámonos Vámonos recio Dale con unas lucecitas Entrada la Una perdida Papá Qué más quiero No casi Quita No mames Las 5 Está bien Nada más Porque vamos Por los números También Dale la 11 Ya también se perfiló Bota la 8 Chiquita La 12 A su bestia A poco Si Dale Está la 3 Chiquita Ahí está la 4 A huevo Dale Vamos a buscar Allá La Posiblemente Sería la 8 Y la 8 Para todavía Prender La Alemania Amigos Pero estoy viendo Que la está jalando Para la derecha Toda Dale Ya se metió la 1 Vamos a buscar Amigos Ya aseguramos Ese Estados Unidos Esa 2 Es la buena Otra chiquita No botó Hijas Madre Ahí está La chiquita La 2 Mames Se pasó 2 chiquita 2 2 2 Hijas Madre Está moviendo Bien loca Amigos Bien loca 2 chiquita No mames Está pasando Nada más Le da un besito Y se sale Aquí ya valió Se va la 10 Ay hijo No Ya me la regresaste Sea huevo Bueno amigos Yo hasta aquí despido el video La neta salió algo chido amigos Le pegamos a los 2000 créditos Y ahora sí Que suena amigos Vámonos Porque la neta aquí espantan Y ya saben que si compaditos Pues se retiran el momento Que sea adecuado Y bueno amigos Ya saben Mientras nos acaba de pagar la máquina Yo les voy mostrando Las ganancias amigos A huevo Buenísima Bueno amigos Como podemos ver Máquinas de 5 barates Yo los despido Nos vemos hasta el siguiente video Buenísima Y ya estáis